Aries, contigo en el 2023 en El Amor vamos a tener todo o nada. Puedes conocer a alguien muy especial, formalizar tu relación, incluso suenan campanas. Tauro, para ti este 2023 en El Amor va a ser muy interesante. Desde mayo en adelante puedes conocer a alguien nuevo y se abren compromisos muy importantes. Géminis, para ti El Amor este 2023 va a estar bastante estable hasta julio y ahí tienes que poner atención porque viene el pasado, hay que ajustar cuentas importantes y liberarte de algunas cuentas pendientes. Cáncer, para ti en El Amor este 2023 se viene magnético y romántico a decir basta, seguramente te va a tocar elegir entre el mejor candidato o la mejor candidata para ti.